Tras los dos femicidios que ocurrieron en la zona sur, en la Fiscalía de Pérez Celedón hicieron el llamado a las mujeres para evitar suspender los procesos en casos de violencia. Y es que es común que se ponga una denuncia y luego echen marcha atrás. Una decisión que podría marcar la diferencia y hasta podría evitar una tragedia como la sucedida en Villanueva de Pedregoso la semana anterior. En el sentido de sobre todo las mujeres que están sufriendo de esto, que ayuden al sistema y se ayuden ellas mismas en el sentido de que nosotros tenemos toda una plataforma para dar sostén a esas denuncias que es la Oficina de Atención y Protección a Víctimas. Y esta oficina tiene un programa de protección que en casos ya de alto riesgo las protegen a las mujeres y también tiene una oficina de atención que si no es el caso de protección se le da atención psicológica, otro tipo de soporte a la mujer, sobre todo en los casos de penalización. El caso de Angélica Fallas es lamentablemente un ejemplo de lo anterior. ¿Qué pasó en este caso? La mujer al no querer la Oficina, lamentablemente al no querer continuar con la causa, también no quiso protección en su momento y tampoco se le pudo dar atención. Y como el caso estaba iniciando, era el primer incidente de violencia que reportaron, inclusive en el juzgado de violencia doméstica que también se llevó la causa, pero ya en el contexto de familia de violencia doméstica se dictaron medidas de protección, de que el tipo no se le acercara, esto y lo otro. Se llevó como muchos lamentablemente los casos que se llevan de esta forma, pero que están en espera a ver qué sucede. Inclusive ese caso de penalización estaba en espera de una audiencia para ver si confirmaban las medidas de protección o lo que fuese y en ese sentido pues ya se da este lamentable deceso. El fiscal Ramírez hizo el llamado de atención para evitar que más mujeres mueran en la zona sur y a nivel nacional. Lamentablemente el sistema no pudo hacer más, entonces la llamada de atención es esa, nosotros tenemos el recurso para empoderar a todas esas mujeres que puedan ser y seguirán siendo lamentablemente víctimas de violencia doméstica. Y en ese sentido pues la fiscalía está en la mayor disposición de colaborar con eso. Este año en la región sur de Costa Rica se registran cuatro femicidios.